El rueda de prensa se informó sobre captura mediante boleta de captura emitida por juez a ciudadano por tenencia ilegal de arma. El teniente coronel Luis Reidoso, quien estuvo al frente de la misma, dio a conocer que esta boleta fue emitida por el juez de la Unidad Judicial Primera de Garantías Penales del Oro. Da a conocer las causas y que continuarán las operaciones básicas de inteligencia y que a través de la georreferenciación se ubicarán cámaras, pero esto se coordina con el Ministerio del Interior. Queremos dar a conocer que la Policía Nacional realiza la prensión de un ciudadano ecuatoriano por tenencia ilegal de arma del Cantón Guadalquí de Provincia del Oro. El presidente de la Policía Judicial del Cantón Guadalquí de mediante operaciones básicas de inteligencia tuvo conocimiento que el ciudadano nacional ecuatoriano de nombre DJS C de 18 años de edad, alias Palito, se encuentra con una causa pendiente con la ley y es por eso que el día 17 de marzo de 2015 se procede a la atención de la mencionada ciudadana en la Avenida República, Avenida Hualtaco, en cumplimiento de la boleta de internamiento institucional número 13 UGP GPOH 2014 del 29 de agosto de 2015 emitida por el señor juez de la Unidad Judicial Primera de Garantías Penales del Oro por tenencia ilegal de armas. De igual forma, por información reservada, tenemos conocimiento que el señor, antes mencionado, Daniel Palito, participa en el asalto de nuevo a domicilio ubicado en la ciudadana del 6 de julio, el día 8 de marzo del año en curso. El hoy detenido fue puesto a orden de la autoridad competente y estamos continuando con las investigaciones. El señor ya tiene una sanción, una sentencia de juez, entonces nosotros queremos pedirle a la ciudadanía, si ustedes se sienten abocados o perjudicados por el señor, estamos pidiendo que de forma inmediata acerquen a la policía judicial, a la policía del cantón o aquí del distrito o a la unidad judicial de este cantón para que presenten las denuncias respectivas, porque tenemos conocimiento que intervienen en otro tipo de eventos que han estado o se han encontrado fuera del margen de la ley. Entonces yo les pido a la ciudadanía que se acerquen con toda la confianza hasta la PJ o la policía aquí, o en el comando de aquí, o directamente a la unidad judicial y presenten las debidas denuncias que tengan que hacerla contra el caballero que ha estado en la margen de la ley. Miren, bueno, nosotros eran secretos a vos, es lo que existían aquí, diariamente habían muertos, las bandas sicarios nosotros estamos tratando de que definitivamente se acaben y estamos haciendo detenciones continuas. Estas detenciones, aprehensiones van a continuar, como les indicamos nosotros nos encontramos con un grupo muy bueno de oficiales comprometidos con su trabajo, las detenciones van a continuar, necesitamos nosotros llegar a la cúspide de estas aprehensiones, ya poco a poco se irán enterando de más operativos que se van a realizar. Lo único que queremos es darle seguridad a la comunidad, una percepción de seguridad que sea real, efectiva, y esas detenciones van a continuar. No vamos a parar en nuestro afán de darle seguridad a la ciudadanía. Por otro lado, manifiesta que la institución sigue depurando sus filas en beneficio del buen vivir y aporte a la comunidad. Ratifica su compromiso para continuar con los operativos para bajar los delitos de toda índole en la frontera. Miren, ustedes todos los días van a ver en Twitter del señor Ministro del Interior la depuración que se hace constante en la Policía Nacional. Y aquí se está haciendo exactamente lo mismo. Nosotros, ustedes han visto operativos que han salido a lo mejor fuera de lo normal, los casos blindados, a lo mejor no se dieron ese tipo de operativos antes. Y van a continuar viendo algunos de esos tipos de operativos que queremos seguir dando fuertes golpes a todas las formas que se expresa la delincuencia, sea narcotráfico, sea lavado de activos, sea delincuencia común, organizada, violencia intrafamiliar, que muchas veces la violencia intrafamiliar conlleva que se cometan delitos. No, tomemos en cuenta que una violencia intrafamiliar a lo mejor no se mide y puede convertirse en un delito, pero un feminicidio. Un feminicidio, ¿no? Sí, entonces todo eso tenemos que combatir. Poco a poco lo estamos haciendo, unos cuatro meses que llevamos aquí al frente del comando y queremos continuar, estamos con todas las ganas de continuar con esos trabajos y vamos a seguir haciendo. Del Comando Sectorial, Guaquilla, Mauro López, Téjaro.